Gimnasia se entrena en estancia chica. Después almuerza y parte rumbo a Córdoba donde jugará mañana frente a talleres a partir de las 15.30. Tres cambios preparado el entrenador de gimnasia. Vuelve Ramírez, también estará debutando Matías Mellunso, este lateral izquierdo en el cual hay muchas esperanzas depositadas. Y también estará regresando Maximiliano Coronel en lugar de Omar Alderete. Saba, una derrota puede terminar su ciclo. Es la información que manejamos. Según cómo se dé también, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero perder en Córdoba le puede terminar costando el puesto al colo. Y una información más que tiene que ver con el socio, con el hincha de gimnasia. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de mayo, después de una paritaria con el gremio de Ustedic, aumenta la cuota. El pleno pasará a pagar 480 pesos y el grupo familiar 850.